Música No se reducirá la matrícula en las ocho escuelas normales del Estado y el promedio mínimo de calificación de los aspirantes a ingresar a estos planteles se mantendrá en seis, admitió Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán, quien sin embargo recalcó que no es por debilidad de las autoridades. No se trata de que haya una actuación débil de las autoridades, sino más bien hay que ver la perspectiva. Los jóvenes que van a ingresar al ciclo escolar que inicia en septiembre de este año, ingresan con las nuevas reglas. El secretario detalló cada una de estas nuevas reglas destacando un renovado plan de estudios. De uno, de planes de estudio, que ustedes saben que a nivel nacional se están llevando a cabo en este momento los foros para los nuevos modelos educativos. Dos, las personas que ingresen a esta generación y que eventualmente tengan la oportunidad de salir al concluir sus cuatro años de formación, tendrán que ingresar al servicio profesional docente. El funcionario estatal destacó, lo anterior implica que se tendrá que realizar un examen, un concurso y demostrar las actitudes para la docencia. ¿Qué implica esto? Esto implica que deben de hacer un examen, un concurso y demostrar la idoneidad y aptitudes para poder ser formados y docentes. Entonces, creemos que no es el problema el ingreso, el tema es cómo se van a adaptar a un mecanismo distinto con una nueva norma. En el tema de las plazas, reiteró, no es momento de tratarlas. Las plazas no estamos en este momento tratándolas, es un tema totalmente distinto, hemos separado los asuntos. Primero ingreso, después egreso y consecuentemente lo que podría ser o no el ingreso al servicio profesional docente. Finalmente puntualizó, la convocatoria para llevar a cabo el proceso de ingreso se emitirá en términos similares en el año pasado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.